... Los que lleguen después, que se vayan incorporando poco a poco. Pero bueno, vamos entonces a dar inicio a esta actividad. Y bueno, me presento, yo soy el doctor Álvaro Reyes Tosqui, profesor de la Academia de Sociología del Área de Ciencias Sociales de la Preparatoria Agrícola. Y bueno, pues desde hace algún tiempo dirijo en esta universidad algo que le hemos llamado Proyecto Sapereau de Ciencia. Y realmente el sentido de este proyecto no es más que dentro de esta universidad de carácter, pues digamos, tecnológico. Todas las carreras aquí van dirigidas hacia la investigación tecnológica. Pues incorporar la problemática de la reflexión social y humanística, pues ha sido, digamos, que uno de los objetivos de este grupo, de este colectivo académico que le hemos llamado Sapereau de Ciencia. Desde el 2017 hasta ahora hemos organizado alrededor de 20 seminarios, coloquios y encuentros. Y hace algunos, hace cuatro años exactamente, en febrero, antes de que nos cerraran las instalaciones por la pandemia, se nos había ocurrido a un grupo de profesores, entre ellos el maestro Miguel Reyes Retana, que se encuentra aquí con nosotros, la doctora Amanda Díaz, y su servidor, entre otros profesores también, de generar una actividad que nos permitiera tener contacto con nuestros estudiantes y reflexionar con nuestros estudiantes, es decir, con ustedes en este caso, sobre la importancia de las ciencias sociales. Este año, este año, bueno, se realizó en 2020, febrero de 2020, se organizó la primera sesión y pues fue un hitazo, llenamos el Álvaro Carrillo en aquel momento. Sin embargo, sin embargo, bueno, vino la pandemia y bueno, pues otras preocupaciones y otras prioridades. Sin embargo, creemos que tenemos que recuperar esta idea de que es importante que nuestros estudiantes, que seguramente van a, al finalizar sus estudios de preparatoria o sus estudios de propedéutico, van a tomar alguna decisión profesional dentro de las 22 carreras que se ofrecen dentro de esta universidad. Bueno, saber que las ciencias sociales tienen también un estatus muy importante para el desarrollo profesional. Entonces, este, este es básicamente, ¿sí me puedes prender nuevamente? Este, este es básicamente el objetivo y esta es la razón por la cual los hemos convocado en esta ocasión a la segunda edición de estas conferencias, lo que le hemos llamado Conferencia Magistral de Inauguración de Cursos 2024. Esta sería nuestra segunda edición, considerando que nuestra primera fue en 2020, digo, con un poquito de tiempo ahí en el, con un pequeño lapso ahí, pero bueno, finalmente esta es nuestra segunda edición. Y para esta ocasión, para esta ocasión, pues, nos complace, nos complace comentarles que tenemos a un invitado especial. Es el doctor Osiris Zunue González Romero. Él es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Bueno, tuvimos, tuve el honor y la oportunidad de conocerlo hace, más o menos, un poquito más de un año, ¿verdad? Que también organizamos un coloquio sobre Federico Nietzsche aquí en esta universidad y él fue uno de los ponentes, pues, digamos, magistrales del momento. Entonces, pues, lo hemos invitado para que charle con ustedes y me voy a permitir, me voy a permitir entonces rápidamente presentar a quienes me acompañan aquí en esta mesa y obviamente hacer también la reseña, la lectura de la reseña curricular de nuestro invitado. Entonces, bueno, pues, tenemos con nosotros el día de hoy a la doctora Rita Guidarelli Mattioli Gutiérrez. Ella es profesora investigadora del área de Humanidades de esta universidad. Entonces, un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Nos acompaña también la doctora Amanda Yaoyín Díaz Anguiano. Ella es subdirectora académica de la preparatoria agrícola, viene en representación de la directora, la maestra Evinia, y, bueno, pues, también ella es parte del equipo que desde la Academia de Sociología, pues, organizamos esas actividades. También, pues, hoy está con nosotras. Un aplauso para ella. Otra vez. Y, bueno, pues, también, aunque no se encuentran aquí en esta mesa, quiero comentar la presencia del maestro Miguel Ángel Reyes Retana, subdirector académico de la preparatoria y también organizador de esta actividad. Digo, subdirector administrativo de la preparatoria y, además, organizador. Y también se encuentra con nosotros la doctora Joaquina Sánchez, también profesora de la preparatoria y también perteneciente a la Academia de Sociología. Bueno, ahora sí, me voy a permitir también presentarles nuevamente al doctor Osiris Sinue González Romero, nuestro invitado especial. Voy a dar su semblanza rápidamente. El doctor Osiris Sinue González Romero es licenciado en filosofía y pasante de la maestría en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en humanidades, filosofía moral y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en patrimonio de los pueblos indígenas por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Y, bueno, él realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Historia de Medicina de la Universidad Saskatchewan, en Canadá, con el proyecto... Bueno, soy peor que expresidente leyendo inglés, ¿sí? Entonces, me salto esta parte. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es investigador asociado del Grupo de Investigaciones sobre Filosofía y Psicodélicos de la Universidad de Exeter, Inglaterra. También ha colaborado con el proyecto de Ciencia de Frontera, Teonanacatl, Diálogo de Saberes en Torno a los Hongos, que contienen psilocibina, financiado por el CONACYT. Ha sido profesor en la licenciatura de la Facultad de Filosofía de la UNAM. En 2015 fue reconocido con la beca del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e investigadores de universidades en América Latina. Su tesis doctoral, Tlamatilisli, La Sabiduría del Pueblo Nahua, Filosofía Intercultural y Derecho a la Tierra, ha sido publicada por la Universidad de Leiden. Ha impartido ponencias y conferencias en las universidades de Cambridge, la Universidad de Oxford, la Universidad de Exeter, la Universidad de Bonalemania, la Universidad de Texas, la Universidad de Wisconsin, la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de Varsovia, la Universidad de Atenas, y hoy es conferencista magistral en esta Universidad Autónoma Chapingo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y bien, pues, vamos a darle la palabra, porque de hecho, pues, vamos al plato fuerte, ¿no? Vamos al plato fuerte con el doctor Osiris, le damos la palabra, y posteriormente, de su conferencia, tendremos la participación de la doctora Rita Gudarelli y de la doctora Amanda Yaoyín como comentaristas a esta conferencia. Pues, entonces, pues, adelante. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, Claudia, maestras, por estar aquí, por su tiempo. Y a todos ustedes por asistir a este diálogo, a este diálogo de saberes. Sí tiene un formato de conferencia, pero, pues, más bien mi intención es venir a compartir, a platicar con ustedes efectivamente sobre cuál es la importancia, cuál es el papel que tienen las humanidades y las ciencias sociales en la educación científica y en la investigación que se hace en México. Esto es muy importante porque ustedes a lo largo de su vida profesional, cuando avancen en sus estudios, se van a topar, se van a encontrar con que para desarrollar una investigación, para realizar un trabajo, para llevar a cabo un proyecto, tanto en el gobierno o en la iniciativa privada, pues van a trabajar con equipos transdisciplinarios, interdisciplinarios, con especialistas de diferentes ramas del saber, de diferentes ramas del conocimiento, que manejan diversas metodologías. Entonces, en ese sentido, mientras ustedes tengan un mejor manejo de diversas metodologías, pues van a poder desarrollar mejor su vida, su actividad profesional. Esa es, digamos, una de las causas que vuelve relevante reflexionar sobre la importancia de las ciencias sociales y de las humanidades en la educación científica de México. Entonces, si les parece bien, les voy a compartir primero una presentación para ver cuáles van a ser, digamos, las líneas argumentales, algunos de los tópicos sobre los que vamos a estudiar, y luego les voy a compartir también un trabajo de investigación para ir combinando un poquito la presentación como introducción, después algo un poquito más sistematizado, y luego abriremos un diálogo. Entonces, si podemos pasar con la página, con la lámina número uno. Bueno, lo que tenemos ahí es un breve esquema sobre cómo se organiza, digamos, la investigación, las diferentes disciplinas. Esto proviene de un libro que trabajamos en el Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina sobre Metodología de la Investigación y aquí, bueno, no nos alcanza creo a ver muy bien, pero lo que tenemos aquí es la metodología de las ciencias. Entonces, lo que podemos ver es el papel que pueden tener, digamos, las humanidades. Tenemos los antecedentes, tenemos del lado derecho la filosofía de la naturaleza. Hoy, en el siglo XXI, nos es común o nos es natural, valga la redundancia, considerar que son efectivamente las ciencias naturales o las llamadas ciencias duras las principales disciplinas encargadas del estudio de la naturaleza. Sin embargo, la forma en que las humanidades cooperan o trabajan, digamos, en esta empresa de producción del conocimiento es a través de la metodología. La metodología es una rama de la lógica. Entonces, cuando ustedes estén viendo o haciendo metodología... ¿Perdón? Ah, sí, gracias. Cuando ustedes estén haciendo metodología de las ciencias, la metodología es una rama de la lógica. Y ustedes, en ese sentido, ¿no?, cuando estén haciendo metodología, están ocupando una rama de la filosofía, en este caso de las humanidades, que es la lógica. Y hay diferentes tipos de metodología, ¿no? En el caso de la filosofía de la naturaleza del siglo XVI, tenemos las aportaciones de tres personajes fundamentales, que son Galileo, Bacon y Descartes. Además, ustedes seguramente han de verse desvelado, desesperado, varias tardes o noches estudiando geometría analítica. Bueno, que es algo, digamos, muy cercano a lo que ustedes están... acaban, digamos, de estudiar. Y René Descartes era... o ha sido reconocido tanto como un matemático, como una persona que aportó en el campo de la geometría analítica, como en el campo de la filosofía. En concreto, a través de su obra El discurso del método, ¿no? Esta especialización con la que vivimos ahora, sobre todo debido al avance que han tenido diversas tecnologías y disciplinas científicas, pues no ocurría en el inicio de la ciencia moderna, en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y otro personaje también importante es Francis Bacon, quien es reconocido por su obra, el Novum Organum, por la creación del método inductivo. Entonces, Descartes, por ejemplo, creó el método deductivo. Francis Bacon creó el método inductivo. Y tenemos, digamos, diversos tipos de investigación o caracterización de la investigación a partir de estos antecedentes. Tenemos la filosofía de las costumbres, Maquiavelo y Vico, como representantes de la metodología en lo que llamamos ahora ciencias políticas. O sea, nunca se han preguntado, por ejemplo, cuál es la metodología o cuál es el objeto de estudio de las ciencias políticas. En el caso de las ciencias naturales, en las ciencias, en la matemática, en la biología, en la química, a veces es un poco más evidente. Sin embargo, el término ciencias políticas es una conjunción entre diversas disciplinas que nos permite hablar de lo que podríamos llamar o denominar cálculo político. Maquiavelo es uno de los principales exponentes, digamos, de esta metodología junto con Vico. La investigación puede ser pura o teórica, como en las matemáticas o la lógica, aplicada o práctica, como en las ciencias sociales, en disciplinas como la economía, como la sociología, en algunas ramas de la antropología, o teórico-práctica, que sería, digamos, una conjunción de ambas. Y luego tenemos las modalidades de la comprobación. Tenemos comprobación, verificación, demostración, tipos de investigación, documental, de campo, experimental y la clasificación de las ciencias. Ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias formales. Este esquema nos sirve para apreciar que todo está interrelacionado, que no está separado y que efectivamente estas disciplinas nos van a servir de muchas maneras. Ahorita les acabo de explicar un poquito cómo funciona la filosofía a través, digamos, de la metodología. Pero podemos hablar también, por ejemplo, de la historia. ¿Por qué es importante la historia para todos los que hacen ciencia? Pues primero, para adquirir una conciencia histórica. Para saber cuál es la procedencia de cualquier innovación, de cualquier tecnología, y saber cuál es el contexto y cómo se va a aplicar. Una de las cosas que más nos preocupan, digamos, como educadores, sobre todo, digamos, en estas etapas del conocimiento, es el tema del analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional ha sido un fenómeno que se ha incrementado a partir de la implementación de un modelo neoliberal en la educación. Es decir, en un modelo centrado exclusivamente, por ejemplo, en el desarrollo de competencias o en el desarrollo de habilidades. Y en ese sentido, la conciencia histórica o las humanidades le permiten al estudiante, le permiten al científico tener una conciencia histórica. Es decir, no saber o aprender únicamente a manejar una máquina o un procedimiento, sino tener un conocimiento mucho más profundo de cuál es el impacto y cuál es el beneficio para la sociedad y cuáles son las implicaciones éticas de ese conocimiento. Entonces, si quieren, pasamos un poquito. Esto es de lo que les hablaba, ¿no? En este caso, René Descartes, en su libro El Discurso del Método. Este libro es el que marca, digamos, el inicio de la ciencia moderna a través de un estudio sistemático. Y tenemos el trabajo de un especialista que al mismo tiempo es matemático, que es filósofo y que incluye o integra, digamos, las dos perspectivas en su trabajo. En su trabajo intelectual, en su trabajo académico. No es una persona, no es una persona, digamos, que esté separado, ¿no?, donde esté separado. Inclusive, podemos ver que otras dos obras, como la geometría, la geometría analítica, la dióptrica y los meteoros, ¿no?, son parte integral de su libro titulado El Discurso del Método. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante significativo. Seguimos adelante. Este es Francis Bacon. Este es el libro del que les hablaba, ¿no?, Novum Organum, ¿no?, donde se desarrollan las bases o los principios del método inductivo, que es el método que se utiliza, digamos, en ciencia empírica, ¿no?, las personas, por ejemplo, que trabajen cuestiones de química, que trabajen cuestiones de biología, se van a enfrentar al uso de este método para poder establecer ciertos postulados. ¿Cuál es la diferencia con el método de Descartes? Que este es un método que parte de la experiencia, ¿ah?, y para poder llegar a un enunciado verdadero, general, universal o verificable, sigue, digamos, un procedimiento, ¿no?, de construcción del conocimiento a través de inferencias inductivas. Entonces, en las ciencias experimentales, este es un método que se utiliza bastante y que también fue desarrollado por un investigador que tenía formación filosófica y también científica. Entonces, estos antecedentes históricos son importantes para conocer que no es nuevo, ¿no?, que esta interacción, por ejemplo, entre disciplinas humanísticas y la producción del conocimiento científico no es algo del siglo XX o algo que importe, digamos, únicamente ahora, sino que tiene una larga tradición de al menos cuatro o cinco siglos desde el inicio de la ciencia moderna. Esto es especialmente importante, sobre todo cuando reflexionamos sobre temas contemporáneos o sobre los conceptos que se utilizan para referirse a fenómenos como la inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, desde una perspectiva filosófica podemos cuestionar, ¿realmente las máquinas piensan o las máquinas tienen inteligencia? ¿O podemos identificar una gran velocidad y una facultad asombrosa para hacer cálculos con el pensamiento humano? Entonces, hay una serie, digamos, de dilemas ahí que es necesario, por ejemplo, utilizar, reflexionar, por ejemplo, sobre los usos virtuosos de la inteligencia artificial en la investigación científica. Es decir, usar inteligencia artificial no es copiar un texto de chat GTP y tratar de presentarlo como si fuera propio de engañar al profesor, sino que puede haber otros usos, por ejemplo, de la inteligencia artificial que nos pueden facilitar el trabajo. En el caso de las humanidades digitales, podemos estudiar, por ejemplo, los datos, hacer minería de datos para estudiar, por ejemplo, las fuentes históricas del siglo XVI, las relaciones geográficas de la Nueva España, que son miles de páginas, para identificar información relevante, por ejemplo, las propiedades terapéuticas de ciertas plantas. Entonces, en este caso, el uso virtuoso de la inteligencia artificial le permite al investigador ahorrar tiempo, dinero, ser eficaz, tener un mayor manejo, por ejemplo, de datos para obtener, digamos, la información que necesita para hacer su análisis. Ese es alguno de los ejemplos de las humanidades digitales. Otra de las aplicaciones que se están, digamos, trabajando ahora o que se están desarrollando ahora es entrenar, digamos, a las máquinas para que hagan paleografía de los documentos que se encuentran en los archivos, tanto en idioma español o en idioma alemán o en idioma francés del siglo XII, XIII, XIV, XV o XVI. Entonces, se puede entrenar a la máquina para que haga, por ejemplo, paleografía de un documento en alemán en letra gótica del siglo XIV. Son procesos, digamos, que se están desarrollando bajo el rubro, la sombrilla de lo que llamamos ahora humanidades digitales, que sería precisamente una conjunción de la investigación humanística y el desarrollo de nuevas tecnologías. Humanidades digitales, es esta área del conocimiento. Bueno, luego tenemos aquí a este señor que es bastante conocido en la filosofía, que es Georg Wilhelm Friedrich Hegel y él es conocido por desarrollar el método dialéctico, que eso también nos va a servir como enfoque. Él fue también el que acuñó el concepto de alienación, que la alienación implica un alejamiento. Y uno de los temas, por ejemplo, de reflexión ahora es si la tecnología produce una enajenación, una alienación del ser humano en relación con la vida cotidiana. Primero, por ejemplo, yo quisiera empezar señalando que la tecnología no es ni buena ni mala por sí misma, sino que dependiendo del uso que le demos los seres humanos, de ahí va a depender precisamente esas caracterizaciones. Les voy a poner un ejemplo muy rápido, un avión. Un avión puede ser una invención fabulosa si se trata de transportar mercancías, medicinas o personas de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Eso es fabuloso, digamos. Pero un avión también puede ser utilizado para bombardear personas en una ciudad, como sucede ahora en la Franja de Gaza o en cualquier parte del mundo. Y entonces lo que vemos ahí es que una innovación, un desarrollo de la razón que está orientado a obtener beneficios, pues efectivamente está utilizado en una forma que puede ser éticamente cuestionable, en la que produce dolor, destrucción, sufrimiento. Entonces, las humanidades también nos sirven para reflexionar sobre esos dilemas. Pusimos ahorita un ejemplo muy inmediato que es el de la guerra, pero sirve también para reflexionar sobre la crisis ambiental, que en una institución como esta es muy sensible, precisamente por el trabajo que se hace con la tierra, con el ecosistema, con la biodiversidad, con el agua. Precisamente ahora en la Ciudad de México, en el área metropolitana, pues tenemos activada una alerta que nos indica que el consumo de agua o que el suministro de agua ha tenido que ser disminuido por la falta de lluvias. Y entonces ahí hay una serie de dilemas éticos sobre los cuales, por ejemplo, nosotros como científicos, como estudiosos, como investigadores, tenemos que pensar y que tenemos que reflexionar para ver de qué manera vamos a contribuir precisamente para poderle dar solución o enfrentar esas necesidades o esos temas que son acuciantes precisamente para nosotros, que es la utilidad social del conocimiento. Y bueno, Hegel es valioso porque desarrolla un método dialéctico que nos hace partir de la contradicción. Nos aleja, digamos, de una visión ingenua y nos permite reconocer que al interior de todo conjunto social existen contradicciones y que esas contradicciones efectivamente pueden ser el punto de partida para un análisis posterior o mucho más agudo. Luego tenemos este señor, que es también uno de las personas que ha contribuido a este asunto, de la metodología, desarrollando independientemente de su pensamiento político un método que se llama el materialismo histórico dialéctico. Entonces, rescatar precisamente el materialismo histórico como una metodología también es un tema relevante para las humanidades porque efectivamente durante los últimos 30 o 40 años este enfoque no fue el enfoque predominante en la política educativa y en la política científica en México. Y el materialismo histórico dialéctico como método precisamente nos permite partir de las condiciones materiales. de las condiciones materiales que hacen posible la reproducción de la vida y cómo las condiciones materiales y cómo los medios de producción y la estratificación social inciden tanto en la producción del conocimiento como en el diseño de diversas políticas públicas. Este es un ejemplo, este pensador es un ejemplo de uno de los primeros pensadores transdisciplinarios o interdisciplinarios. Las aportaciones, por ejemplo, de Marx se pueden mencionar en campos como la filosofía, la sociología o la economía. Entonces, independientemente de una cuestión política aquí lo que podemos ver es la contribución en tres diferentes ramas del conocimiento y podemos ver este enfoque transdisciplinario. Sin embargo, no es suficiente. Si se dieron cuenta, pues todos estos eran hombres, europeos, blancos. Y entonces, si estamos hablando de metodologías y estamos hablando precisamente de un contexto como el de México pues una investigación muy importante es esta que realizó Linda Tujifai Smith ella es una investigadora maorí del pueblo maorí, es uno de los pueblos originarios de Nueva Zelanda y esta es una obra clave que les puede servir muchísimo en su formación en su investigación posterior que es a descolonizar las metodologías investigación y pueblos indígenas o pueblos originarios. Esto es muy importante tenerlo, digamos, en consideración en una nación pluricultural como México estamos hablando precisamente de que este es un territorio en el que viven y coexisten 68 pueblos originarios con sus propios sistemas con sus idiomas su patrimonio cultural sus sistemas taxonómicos su conocimiento del territorio todas las personas que van a tener la oportunidad de salir a campo o a trabajo de campo o que vienen, digamos, de alguna comunidad pues es importante que tengamos esto en claro primero para cuestionar, por ejemplo la falsa oposición que se quiere imponer entre tradición y modernidad como si fueran, digamos, dos conceptos separados entonces en un país multicultural como México en el que coexisten diversos pueblos originarios o naciones originarias que ese sería un término mucho más correcto pues es importante precisamente afinar nuestros instrumentos de investigación en relación con cómo se produce el conocimiento desde los pueblos originarios cuál es su valor cuál es el valor de ese conocimiento de ese conocimiento ancestral por ejemplo en la medicina en los sistemas taxonómicos en el cultivo de la tierra en el manejo de los recursos naturales de los mantos acuíferos de los bosques de los desiertos que es algo con lo que ustedes van a estar familiarizados en el día a día de sus estudios cuando vayan eligiendo algunas de las opciones que ustedes tienen para estudiar aquí en Chapingo pues bueno dependiendo de lo que elijan y del grado de especialización pues va a haber algún momento en que van a tener que trabajar en esta relación con comunidades con colectivos de campesinos comuneros con asambleas comunitarias y entonces es muy importante que ustedes tengan la formación para poder entablar un diálogo de saberes efectivo México es uno de los principales países es un país megadiverso uno de los 17 países con mayor diversidad y entonces por ejemplo cuando ustedes estén trabajando bioprospección ¿cómo van a hacer una bioprospección ética? ¿cómo van a trabajar por ejemplo sistemas de riego? el manejo de las energías verdes el llamado capitalismo verde ¿cómo lo vamos a abordar digamos desde una perspectiva crítica? hay ciertos conflictos por ejemplo ahora en Tlaxcala en ciertas comunidades nahuas donde tienen problemas de sequía y de falta de lluvia debido a los paneles solares que colocó una empresa francesa de energía en una comunidad y a partir de un periodo de tres o cuatro años por ejemplo la lluvia ha disminuido en esa comunidad no tenemos bien a bien estudios que lo puedan determinar pero los comuneros la gente perteneciente al pueblo nahuas argumenta que es debido a los paneles solares entonces ¿cómo cómo vamos a diseñar políticas públicas por ejemplo que aborden este tema ¿no? este tema controversial ¿no? de las energías limpias o de las energías verdes y el daño o el manejo de los ecosistemas ¿no? creo que justo las humanidades ahí cumplen un papel fundamental ¿no? y bueno en el caso de México el conocimiento de los pueblos originarios esta es una obra también que que es interesante ¿no? analizar Gregory Cajete es un investigador de la Universidad de Nuevo México proveniente del pueblo Tegua y él escribió un libro que se llama Native Science ¿no? donde efectivamente él lo que lo que hace dentro de su propuesta teórica y filosófica es utilizar este concepto para referirse al conocimiento producido en las comunidades o por los pueblos originarios ¿no? es un tema es un concepto que puede estar a debate digamos filosófico hay diferentes posturas habrá quien diría que son herramientas heurísticas así como arte religión filosofía para poder establecer vínculos de comunicación y habrá quien argumentará que conceptos como ciencia o filosofía por ejemplo son de carácter occidental ¿no? y que no tienen un equivalente en alguno de los idiomas y que entonces no podríamos hablar de estos conceptos creo que es un tema desde la interculturalidad que es relevante para México y hablar de educación intercultural está relacionado precisamente con otro tema que nos debemos como sociedad que es el desarrollo de una democracia intercultural pero para poder desarrollar una democracia intercultural pues tenemos que sentar las bases precisamente a través de la educación y de la producción del conocimiento el del lado derecho es un trabajo de una investigadora de la universidad de Texas en Austin especialista en cultura en agua y él habla de ciencia y tecnología indígena y en concreto habla de los nahuas ¿no? a través de un análisis de estos documentos que les que les que les comento que se llaman las relaciones geográficas de la nueva España muchas están ahí en la biblioteca de Austin por cierto para variar no están aquí en México entonces bueno tiene el material para estudiar tiene el material digamos disponible y estas son digamos algunas de las propuestas que han enfatizado revaluado el papel de el conocimiento de los pueblos originarios bueno esta es una una este una lámina para ir cerrando un poquito no estos son algunos de los esta es una una tabla un análisis comparativo no de el conocimiento tradicional no cuáles son algunas de las características de él cuáles son las características de la ciencia no y cuáles serían digamos algunos de los puntos de convergencia no entonces bueno tenemos alguna serie de características no en el caso de la ciencia occidental se limita a la evidencia y a la explicación del mundo físico no pone un énfasis en entender los mecanismos no una actitud escéptica una verificación global no un registro cuantitativo escrito procedimientos de comunicación evidencia y teoría no en modelos matemáticos del otro lado el conocimiento por ejemplo tradicional es holístico pone énfasis en la aplicación práctica del conocimiento en el desarrollo de habilidades en la experimentación práctica en la verificación local etcétera no entonces bueno y tenemos algunos puntos en común no que tenemos por ejemplo la honestidad la la indagación la perseverancia lo que se dice ahí como mente abierta sería la falta de dogmatismo conocimiento de plantas animales y ecosistemas las propiedades de los objetos y los materiales los ciclos los sistemas de la tierra etcétera entonces lo que podemos ver es que ambos sistemas de pensamiento no son excluyentes y eso efectivamente no lo podemos ver gracias a la influencia de las ciencias sociales y de las humanidades lo que les comentaba en México como un país mega diverso con una cantidad importante de ecosistemas solo por ejemplo en relación con los hongos silocibios existen aproximadamente 200 especies de hongos silocibios en el mundo de esas 200 especies 50 crecen en México en Oaxaca es el lugar donde crece la mayor cantidad y aproximadamente unas 10 o 15 especies hay registro de su uso por parte de pueblos originarios hay aproximadamente 30 o 35 especies que no han sido utilizadas por los pueblos originarios que no han sido estudiadas que representan por ejemplo una beta de investigación para cualquier científico importante para descubrir sus efectos terapéuticos o inclusive para descubrir especies que todavía no existen de ese tamaño es la biodiversidad que existe en México y la diversidad biológica está vinculada también con la diversidad cultural lo que hablábamos de los ecosistemas y bueno cerrando un poquito estos son algunos recursos que están en internet pueden acceder en ciclovida se llama este este está en la página del gobierno de México México es considerado un país megadiverso ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedores de la mayor diversidad de animales y plantas entre todos estos países está representada casi el 70% de la diversidad mundial de especies considerando los grupos más estudiados anfibios reptiles aves mamíferos y plantas vasculares este concepto es distinto al concepto de biodiversidad el principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo para ser megadiverso un país debe de tener por lo menos 5 mil especies endémicas de plantas otros criterios incluidos en el concepto son diversidad de especies diversidad de niveles taxonómicos superiores géneros familias etcétera y diversidad de ecosistemas incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales entonces bueno esta diversidad esta biodiversidad y esta megadiversidad pues están también relacionadas con la diversidad cultural pues porque son precisamente los pueblos originarios los que han sido los guardianes de este conocimiento por siglos o por milenios mucho antes de que siquiera se instaurara el estado mexicano y estos son los países más no megadiversos no tenemos estados unidos méxico el amazonas no colombia ecuador perú brasil en el continente americano y bueno tenemos china la india asia australia algunos países de áfrica entonces bueno el papel que ocupa méxico es realmente importante y en ese sentido pues bueno todos ustedes que están a punto de elegir una licenciatura una carrera una ingeniería bueno pues es importante que tomen digamos una decisión lo mejor con la mejor información lo mejor informados posible y que estén conscientes que independientemente de la decisión que tomen cuando se estén enfrentando en su vida profesional en su vida laboral en su vida académica pues van a trabajar con equipos transdisciplinarios interdisciplinarios entonces es bueno que se vayan acostumbrando no a todos estos enfoques a esta interacción digamos entre disciplinas para conocer mejor el contexto social el contexto cultural el contexto económico los temas de género de etnia de clase oposición social que inciden en la producción del conocimiento y que van a incidir precisamente en su vida laboral o académica por el momento es todo vamos a cerrar esta parte que les comentaba es una breve introducción y ya si el tiempo no lo permiten pues bueno vamos a continuar enfatizando alguno de los temas entonces bueno por mi parte sería todo y esta primera parte ya quedaría concluida bien pues vamos a continuar entonces con lo planeado para esta conferencia magistral yo creo que los temas aquí abordados por el doctor Osiris son fundamentales no solamente para aquellos que estudiamos ciencias sociales sino para todos aquellos que en la vida profesional van a tener que estar involucrados en la transformación de esas realidades y toda realidad es social eso queda más o menos claro entonces vamos a darle la palabra en este momento a quienes van a comentar la conferencia del doctor Osiris y bueno vamos a darle la palabra a la doctora Rita Guidarelli Mattioli ella es profesora investigadora del área de humanidades de la preparatoria agrícola y bueno pues de la academia de filosofía entonces bueno maestra tiene usted la palabra doctora tiene usted la palabra gracias no es necesario que me digan doctora no se preocupen profesora está bien bueno pues primero quisiera dar las gracias a los organizadores por preocuparse por hacer conferencias que traigan a invitados de otras instituciones a poder compartir con nosotros sus saberes y abrir este diálogo y bueno en lo personal quiero agradecer al doctor Tosky por haberme invitado y al doctor Osiris por compartir esta conferencia tan interesante y que además yo la veo como algo muy relevante para nuestra preparatoria y nuestra universidad en particular porque yo soy profesora de filosofía y aquí en la prepa agrícola tenemos cuatro materias filosóficas ¿alguien sabe cuáles son? a ver algunos de mis exalumnos por favor nadie nadie ay gracias Jocelyn ajá introducción a la filosofía ¿qué otra han tenido? ética que tienen ahora ¿alguien más? ¿ha tenido otra? no digo nada lógica gracias y por ejemplo en tercero algunos de ustedes están cursando la que considero más relevante en relación con este tema que es filosofía de las ciencias yo quisiera contarles que filosofía de las ciencias es una materia que no se da usualmente en la preparatoria aquí se da precisamente por la importancia seguro ya hay un sustento científico ya todo mundo sabe muy bien que hay que hacer pero resulta que cualquier innovación que hagamos por benéfica que pueda ser tiene sus consecuencias es decir no hay ciencia o tecnología o ningún tipo de conocimiento que sea neutro no significa que haya que descartarlo de entrada sino que tenemos que ver esas contradicciones que se nos ofrecen en cualquier conocimiento que producimos y cualquier innovación tecnológica que puede ser muy benéfica en ciertos pero tener algunas consecuencias insospechadas en otros entonces en la materia de filosofía de las ciencias nosotros vemos un montón de estas discusiones no de esta manera tan puntual quizá pero de hecho quiero agradecerte mucho porque ya tomé nota de bibliografía que creo que es fundamental de repente esto nos pasa a todas las personas que estudiamos filosofía porque la filosofía que nos enseñan en general en las universidades es occidental nos enseñan por ejemplo que la filosofía nació en Grecia como yo les enseñé a ustedes pero resulta que no necesariamente solo en Grecia se hacía filosofía de hecho provino mucho de ese pensamiento de Egipto y de otras tradiciones y por supuesto aquí en América los pueblos que aquí habitaban también se hacían preguntas también pensaban críticamente pero ¿qué pasa? en los programas de filosofía casi no se integran conocimientos de otro tipo o de otras proveniencias ¿no? por ejemplo en este caso esta necesidad de descolonizar los métodos o las metodologías de la investigación me parece fundamental y bueno al menos en mis cursos de filosofía de las ciencias pues ya voy a integrar algunas de estas cosas así que pues yo aprendí un montón y espero de verdad que en nuestras asignaturas acá en la prepa este tipo de diálogo de saberes que son importantísimos tengan alguna relevancia bueno por mi parte sería ah no espérenme algo más quería decir ah sí quería decir otra cosa y es que con mucha frecuencia y ustedes me van a decir si les pasa o no por ejemplo acá los estudiantes vienen pensando pues voy a estudiar agronomía o zootecnia o alguna cosa vinculada con eso así que ¿para qué me sirven las materias de humanidades? para aburrirme ¿no? para dormirme hora y media o las de ciencias sociales ¿pero qué creen? las ciencias sociales y las humanidades así como la ciencia está presente en toda nuestra vida el otro día yo estaba cocinando o no me acuerdo qué estaba haciendo y pensé ¿qué diferente sería en México la educación científica si los profesores nos mostraran cómo todo lo que hacemos a diario ya tiene ciencia ¿no? cocinar implica generar cambios químicos ¿cierto? ya es un experimento ¿se imaginan que en la primaria nos pusieran a experimentar cocinando horneando haciendo una serie de cosas que hacemos en la vida cotidiana mucha más gente amaría la ciencia pero lo mismo pasa con las humanidades y las ciencias sociales a veces tenemos profes yo he tenido muchos de esos en la vida que consideran que lo importante es que la gente aprenda un listado de un montón de autores y un montón de cosas pero no nos ayudan a darnos cuenta o a pensar que nuestra vida cotidiana está inmersa en las ciencias sociales y en las humanidades ¿o acaso alguien de ustedes vive en una cueva alejado? ¿no verdad? estamos rodeados de relaciones sociales en nuestra casa con nuestra familia con nuestras novias novios y novies con nuestros profes en todo hasta en el micro ¿no? o sea en todos lados estamos llenos de relaciones sociales que nos cuesta un montón de trabajo comprender y entablar de manera pacífica eso significa que las ciencias sociales están permanentemente en nuestra experiencia y lo mismo pasa con las humanidades ¿a quién de ustedes no le gusta el arte? a él ¿no te gusta nada? la música ni la música ni las películas ¿nada? ah pero las películas ya son arte ¿verdad? quiere decir que tu experiencia de vida está atravesada por las artes por preguntas que nos hacemos todas y todos ¿o acaso ustedes no se han preguntado por ejemplo ¿nunca han tenido dilemas éticos? por ejemplo ¿quién se ha encontrado dinero? no sé van caminando y ven que a una señora adelante se le cayó dinero ¿a quién le ha pasado? ¿no se han preguntado chin debería correr y darle el dinero a la señora o ¡ay! me lo quedo ¿verdad que sí? ese es un dilema ético las humanidades la filosofía está presente en toda nuestra vida tiene que ver con lo que vivimos a diario y creo que eso es lo importante de por ejemplo lograr que mi academia se integre a estas conferencias para que no solamente sean sobre la importancia de las ciencias sociales sino también de las humanidades y que podamos cada semestre recordar y hacer reflexiones a partir de lo que nos traen los invitados bueno ahora sí eso es todo gracias muchas gracias doctora Rita y le damos la palabra a la doctora Amanda Yaorín Díaz Sanguiano subdirectora académica de preparación agrícola y también profesora de la academia de sociología de ciencias sociales muchas gracias pues antes que nada quiero agradecer a todos y todas las que están hoy aquí presentes debo ser sincera que le cambié a mi grupo la clase de una y media para que vinieran hoy a esta conferencia pero bueno no me dejarán mentir que todo lo que hemos estado platicando en la clase hoy el doctor Osiris les compartió un poco quiere decir que no les estoy mintiendo hoy hoy pueden creerme un poco más pues sí nosotros somos parte de el área de ciencias sociales la preparatoria agrícola particularmente la academia de sociología y pues hoy me siento más contenta porque bueno por segunda vez llenamos otro auditorio y eso nos hace o a mí en particular me hace creer que estos pequeños pasos pues hacen que podemos construir un ámbito académico en la Universidad Autónoma Chapingo y también estoy contenta porque este febrero cumplo 10 años como académica como académica en la preparatoria agrícola y bueno pues yo solamente pertenezco a la academia de sociología soy socióloga rural y pues mi experiencia en la investigación siempre ha sido en el ámbito rural y cuando yo llegué a Chapingo yo dije que mi propósito personal era pues darle un posicionamiento distinto a las ciencias sociales y eso cada que yo llego a mis grupos les digo cuando supieron que iban a tomar la clase de ciencias sociales que es lo primero que se les vino a la mente y que creen que contestan que contestaron Fabiola Fátima que contestaron cuando les hice esa pregunta que ya habían llevado ciencias sociales uno y que iba a ser aburrido y luego les dije y cuando vieron mi nombre que pensaron y dijeron que era una viejita que iba a ser muy aburrida y dije pues o desilusión si soy viejita pero no tan viejita y bueno pues hemos siempre puesto y siempre les pido que en las clases pues sean y vayan con una actitud de aprender y de darnos la oportunidad de darse darse cuenta de qué es y qué son las ciencias sociales el doctor Osiris hoy me ayudó a darles una introducción de lo que vamos a ver en nuestra clase de darles todo un pasaje histórico de estos pensadores que es lo que a veces les digo no hay otra manera de hacerlo más que se pongan a leer y si eso también fomenta la lectura entre el estudiantado pues qué mejor cuando el doctor Tosky me dijo que iba a venir el doctor Osiris pues lo googleé porque porque hay que porque hay que utilizar la tecnología porque el doctor Tosky nunca me pasó una reseña ni me dijo mira no me dijo solo me dijo es que creo que se dedica algo de los pueblos indígenas y ta 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 y entonces yo pues lo googleé y entonces pues encontré que si ustedes están interesados busquen que hay videos muy interesantes que les pueden interesar hoy nos habló creo que de un ámbito que después lo podríamos invitar para hablar de los hongos para hablar si hice la tarea que Álvaro no me ayudó entonces pues nada quiero agradecerle porque hablar de equipos transdisciplinarios e interdisciplinarios pues es sumamente importante hablar de la actividad profesional desde la investigación científica y qué papel tienen ahí las ciencias sociales pues habla de aquí en la prepa pues no les damos una materia de metodología de la investigación que en otras preparatorias si lo llevan pero nosotros les vamos creando la idea de utilicen la imaginación utilicen la creatividad cuando yo les pongo un concepto por ahí de imaginación sociológica de pronto se ponen y les digo no crean que vamos a sacar los colores y les voy a traer no todos de todo el tiempo estamos utilizando la imaginación todo el tiempo en las ciencias sociales pues están las ciencias políticas la historia la ciencia jurídica la sociología la antropología y cuando ustedes van de viaje de estudio se convierten y utilizan técnicas que los sociólogos y los antropólogos utilizan pero nadie les dice y entonces aquí los que se dedican a cosas muy técnicas dicen los de ciencias sociales pues ellos que se queden en sus aulas ¿no? ¿cómo utilizamos? ese fue un tema que vimos la clase pasada del conocimiento y ellos leyeron un concepto de ciencia de Ruy Pérez Tamayo muy facilito de qué es la ciencia y entonces yo casi casi les digo que se lo aprendan porque eso les va a servir para toda su vida académica y profesional descolonizar las metodologías pues creo que aquí es romper con los paradigmas arraigados y que nos han impuesto ¿cuál es el paradigma que aquí en Chapingo tenemos? pues que nunca vamos a utilizar a las ciencias sociales pero o desilusión cuando llegan a cuarto de fitotecnia y a cuarto de zootecnia llevan sociología rural ¿no? así y cuando van a forestales llevan política forestal y cuando van a industrias llevan por ahí legislación agroindustrial todo el tiempo están trabajando con personas todo el tiempo están viviendo con personas entre personas quiere decir que las ciencias sociales están en toda su vida y en su existencia ¿cómo se produce el conocimiento? pues eso tiene que ver con el poder que también tiene que ver con la desigualdad la discriminación la exclusión estoy convencida que una formación sólida desde las humanidades y en mi caso la aportación de la sociología a la creación del conocimiento y en la formación del estudiantado les permitirá tener un panorama amplio en la toma de decisiones respecto a la elección de su formación académica y profesional ya lo decía el doctor Osiris creo que ustedes se tienen que preguntar cuál será su función y su aportación a la sociedad yo siempre les digo por ahí que la decisión más importante en su vida no es con quién se van a casar es qué carrera van a elegir porque con ella sí van a vivir el resto de su existencia a eso se van a dedicar todo el tiempo y bueno cuando nos elegimos desde lo que nos apasiona pues somos muy felices y transmitimos felicidad y cosas interesantes conocer el contexto al que pertenezco y por qué las cosas suceden de la forma en que suceden y no de otra cuando ustedes se egresen si se quedan en Chapingo lo primero que pueden llegar a hacer es ser extensionistas y ser extensionistas es ir con la gente y decirle qué es lo que aprendieron en la universidad y cómo cómo les van a creer pues sabiendo relacionarse convenciendo a los productores convenciendo a las mujeres de que se organicen de que porque el gobierno trae unos programitas por ahí y a la gente lo que le interesa es participar y entonces su función va a tener que hacer convencerlos y hacer que ellos participen muchas veces cuando regresamos de Chapingo lo primero que hacemos es convertirnos en extensionistas o levantamos cuestionarios nos contratan y vamos como los que hacen los censos vamos casa por casa y entonces pedimos que nos contesten cuestionarios ¿cómo convencemos a la gente que nos conteste? pues a través de una interacción social o que los contraten empresas y esas empresas pues les van a decir qué es lo que tienen que hacer y van a trabajar en equipo en la universidad siempre los ponen a trabajar en equipo pero nunca nos dicen qué significa trabajar en equipo y luego no sabemos y yo lo único que les recomendaría es que esta elección lo hagan desde y que lo piensen desde cuál es mi aportación a la sociedad qué quiero dejar en esta sociedad mexicana en esta sociedad mexicana que tanto necesita de ustedes que son los jóvenes que hoy están en formación disfruten y aprovechen todo lo que la universidad les da las estancias pre profesionales el servicio los intercambios académicos el idioma estudien todos los idiomas que puedan estudiar y también las cuestiones tecnológicas pero siempre desde poniendo en duda para qué nos para qué apareció en nuestra vida pongo en duda y después digo y decido si funciona si me funciona o no me funciona muchas gracias bien pues ya para empezar a cerrar esto vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes si tienen alguna pregunta a nuestro conferencista magistral pues podamos establecer un diálogo yo solamente cerraría con un comentario digamos adyacente al que ya las compañeras han expresado y esto tiene que ver mucho con el futuro el futuro problemático al que ustedes se van a enfrentar ahorita tenemos muchos problemas en el mundo pero en el momento que ustedes lleguen a ser los futuros profesionistas y científicos de este país ustedes se van a enfrentar a nuevos fenómenos y a nuevas problemáticas que van desde el calentamiento global ustedes ya lo saben hasta toda la polarización social que hace que las políticas de estado afecten no solamente las decisiones en el agro sino también afecten su propia existencia y entonces ante esa problemática tan grande a la cual ustedes se van a enfrentar tratar de recuperar la importancia de la reflexión humanística en primer lugar y segundo también de la investigación sociológica pues por lo menos les permitirá tener una herramienta para poder asomarse al abismo y no sentir la tentación de caer en él entonces esto es creo que uno de los acercamientos más importantes que ustedes van a tener con respecto a la importancia de las ciencias sociales aquí en Chapingo y ustedes lo saben ni las ciencias sociales ni las humanidades estamos bien posicionadas por muchas razones como ya lo decía la maestra híjole ciencias sociales humanidades que flojera y sin embargo yo creo que las ciencias sociales y las humanidades tienen la tarea de dinamizar la conciencia de hacer que la conciencia crezca y la conciencia crítica nazca de tal modo que cada uno de nosotros aunque no nos dediquemos profesionalmente a la sociología y a las humanidades tengamos la capacidad de reflexionar críticamente en torno a esta problemática que se nos adviene y en este sentido las aplicaciones del doctor Osiris son fundamentales para esta ocasión hay que abrir la mente crítica para entender un mundo cada vez más convulsionado bien pues yo voy a yo cierro aquí mi pequeño comentario era un poquito más de de darle ya el cierre a esta actividad pero pues abrir unos minutos por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta algún comentario el micrófono está abierto ahora para usted hola mucho gusto Moisés Luna mucho gusto volviendo al tema de los paneles solares y la comunidad que tan ético cree usted que sea intentar ayudar a alguien sin que este te dé su aprobación tocas un tema bien importante que es el el tema de la consulta que justo ahora se acaba de meter una iniciativa sobre todo en relación con los pueblos originarios y en muchas cosas se llama el consentimiento libre previo informado y es algo que aplica por ejemplo para proyectos en comunidades indígenas o en temas de bioética por ejemplo a ti no se te puede aplicar un tratamiento vamos a poner un ejemplo psiquiátrico si tú no si tú no otorgas tu consentimiento libre previo informado en el caso por ejemplo de los paneles solares en Tlaxcala o de los parques de energía eólica en Oaxaca por poner un ejemplo similar al tema que te interesa que es como estas llamadas energías limpias o energías verdes no están exentas de problemas o de contradicciones o de paradojas en este caso por ejemplo no existe la evidencia científica suficiente por ejemplo para determinar cuál va a ser el impacto al ecosistema de un parque solar entonces faltan estudios sobre eso desde una perspectiva humanista ética crítica ¿por qué? pues porque a lo mejor el parque eólico o las celdas solares pueden ser un muy buen negocio para alguien para el dueño de la compañía para el dueño de los paneles solares para el dueño de la fábrica de coches con baterías de litio y pueden ser un negocio por eso se llama capitalismo verde pero no necesariamente el que sean el negocio para esa persona significa que tengan un beneficio completo para la comunidad entonces cuando es un proyecto que va a tener un impacto se llama conocimiento libre previo informado si quieres hacer una presa que las presas pues ya no es tanto se les considera energía verde pero más o menos es la analogía no claro debe de haber un conocimiento libre previo informado tanto a nivel individual como a nivel colectivo si es un tema bien importante y que al que falta mucho no hay ley en México o no había ley por ejemplo que regulara eso que tú estás diciendo no afortunadamente ahora hay una iniciativa vamos a ver a cómo sale porque era un pendiente era un pendiente por ejemplo de los acuerdos de San Andrés Larraiza ok muchas gracias ándale yo tengo otra duda acerca de el tema sobre las ciencias nativas usted cree que sería ético el hecho de intentar implementar un estudio de las ciencias nativas a lo que es este un o intentar implementar ambas en tanto las ciencias occidentales como las ciencias nativas como para que se complementen no y este si es así por qué no se hace mira excelente pregunta también no se hace primero por las décadas y los siglos de discriminación y de racismo y de violencia estructural que existe y cuando yo estudié la licenciatura en filosofía no había un ya no digas una materia una clase que hablara por ejemplo de filosofías de los pueblos originarios o de filosofías indígenas inclusive los investigadores profesionales decían no si filosofía en México empezó con la colonia no no había antes eso en términos por ejemplo contemporáneos se llama una una injusticia epistémica si porque porque ni siquiera ni siquiera tienes desarrollado el concepto para entender ese fenómeno en el caso por ejemplo de de ciencias nativas ciencias indígenas ciencias originarias estos esto ha empezado a cambiar el que les enseñé es un libro que escribió un investigador indígena Gregory Cajete actualmente el gobierno de Canadá a nivel gubernamental por ejemplo tiene una dirección que se encarga de ciencia indígena es un programa oficial que reconoce el conocimiento la producción de los pueblos originarios más o menos al mismo nivel medicina tradicional sería un un ejemplo en México nos falta mucho por desarrollar otro ejemplo donde donde aplica lo que tú me estás diciendo es México es uno de los pocos lugares en el mundo que son ideales para el desarrollo de una psiquiatría transcultural que integre por ejemplo los avances de la psiquiatría occidental los diferentes tipos de terapia el diagnóstico y los saberes por ejemplo de la medicina tradicional de los diversos pueblos originarios eso se podría dar en México eso podría ser posible un diálogo de saberes crear clínicas interculturales ok muchas más gracias mi pregunta es cuál es la relación entre el capital verde y la bioética bueno somos agrónomos entonces nos interesa que cuando lanzamos un proyecto tener ganancias pero qué tanto es el porcentaje de ganancias que podemos tener en ese te voy a poner un caso que te vas a enfrentar y no enfrentar pues que todos van a vivir o que pasar en algún momento los van a invitar a hacer bioprospección ok cómo van a hacer esa bioprospección con qué criterios éticos con qué objetivo no voy a avisar no voy a avisar por ejemplo voy a hacer bioprospección en un territorio habitado por un pueblo originario pues tengo que avisar no es de que pues me meto como Pedro por mi casa no o sea yo sé que ahora hay unos términos así de moda por ejemplo que se llaman biohackers no los biohackers ok bueno sí pues por muy biohackers que seas pues lo mínimo por ejemplo que se pide es si tú vas a una comunidad avisa pide permiso pregunta oye sabes que vengo a hacer esto no vengo a hacer bioprospección no porque en este territorio crecen tales o tales recursos que tienen tal utilidad terapéutica o industrial y hablar en ese sentido siempre con honestidad o con la verdad para establecer por ejemplo cuáles son los criterios no o sea que vas a buscar una sustancia con no para la farmacéutica un material no entonces esos son criterios a los que te vas a enfrentar en tu vida profesional no y de la bioética pues también por ejemplo experimentos con seres humanos o experimentos con animales o experimentos con no con elementos del ecosistema claro vas a tener que sacar un permiso y que vas a tener que evaluar por ejemplo si vas a hacer un experimento por ejemplo en ratones o en animales no cuál va a ser el beneficio que vas a tener o cuál va a ser el objetivo no entonces esas son algunas ramas donde se vincula por ejemplo la bioética no por las ramas que se trabajan aquí en chapingo pues bioprospección por ejemplo no todos van a ser gracias vamos a seguir cerrando ya solamente vamos a una pregunta para que ya van a ser las doce sabemos que tiene clase todavía entonces para no estar este colocando aquí este la aula de la 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 la aula pues para nosotros es un honor que el doctor Osiris está aquí su trayectoria toda su preparación pero hay algo que que a mí me gustaría que comentaras con con los alumnos de preparatoria porque tú también pasaste por una preparatoria Osiris y a lo mejor hay toda esa historia de cómo era esta preparación porque eso es la preparatoria nos estamos formando, nos estamos preparando pero no sé si tú puedas compartir esa parte de tu vida cuando eras estudiante de preparatoria si tenías esta visión de estar en tantos países a llegar a este nivel de investigación porque algo que tiene el doctor Osiris es que es un investigador, o sea no se planta en un lugar así yo sé yo sé si no es una persona que siempre está investigando y entonces yo por ahí sé una historia, tú que te ibas a dedicar al fútbol y también sé una historia imagínense, o sea, imagínense ustedes al doctor Osiris en prepa y ustedes creen que no hubo clases de filosofía o de historia o de sociales que el profesor Osiris se durmió o que se, o que lo reprobaron, que nos cuentes Osiris y reprobaste algunas materias y ahora en el lugar de donde está quiero decirles que ahorita que que él se baje de aquí del del estrado ustedes se pueden acercar con él y es la persona más maravillosa, es un investigador pero también es un un compañero, un amigo muy comprometido y apasionado por lo que hace. Osiris cuéntanos esa parte si tú te veías ahorita en tu doctorado, postdoctorado y post 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 doctorados que has hecho a esa edad y y y qué pasó con el fútbol porque ya no te dedicaste y quién te reprobó, quién te dijo de filosofía por ahí también nos enteramos que hubo alguien de los de los profesores de filosofía y tú tú qué haces aquí tú no sirves para esto y a lo mejor a muchos de nosotros este nos ha pasado también no cuando nos reprueban cuando nos tropezamos cuáles fueron tus tropiezos gracias disculpa la pregunta. No, al contrario, pues justo compartir precisamente ese ese momento, no, así voy a ser breve de de cuando me tocó decidir, no, este qué tenía que estudiar, yo yo a los quince años estaba en el primer equipo de Necaxa, entrenando, entrenando este sí, yo era portero, empecé a jugar a los a los doce años en en Cotitlán Miscal y en las fuerzas básicas de Necaxa y al al contrario me decían, pues qué bueno que estudias, no, porque en el fútbol profesional una de las cosas que yo criticaría es que no no te estimulan el estudio, dan por hecho que vas a ser futbolista profesional, que vas a vivir de eso y entonces no se preocupan por educarte. Nosotros jugamos un torneo contra el Bayern Múnich y contra el Ajax, les ganamos a todos por supuesto y este y platicando por ejemplo con los chicos al final, una cosa interesante era de las que yo me di cuenta es que allá para poder estar en el equipo, para poder pertenecer a las fuerzas básicas del Ajax, tienes que estudiar y además el equipo te pone maestros, si por alguna circunstancia de tu familia, de lo que sea, no puedes asistir a la escuela, a un sistema escolarizado, el equipo te pone tutores, te pone maestros y aquí el equipo te dice, para qué estudias, si eso no te va a servir para nada, en Argentina es peor, en Argentina hay jugadores que no saben leer y escribir a la hora de firmar un contrato y yo estudié en filosofía por curiosidad, digamos que la curiosidad mató al gato, yo no sabía qué era y nadie me decía, porque además el profesor de la preparatoria, por supuesto que no va a hablar mal de él, no, buena onda, el profesor venezolano y cuando yo le decía profe hábleme de filosofía, él me decía ay no, la filosofía es muy aburrida, mejor háblame tú de fútbol, y entonces más bien mi profesor de filosofía me pedía que yo le hablara de fútbol en vez de filosofía, hice mi examen a la UNAM y afortunadamente entré, entré a la facultad de filosofía y letras y entonces hubo un momento en que estaba jugando fútbol profesional y había entrado a filosofía y en algún momento dije, tienes que hacer una u otra, pero una y bien, y a pesar de que no sabía qué era filosofía, eso sí por ejemplo se los comparto, sí tenía una intuición y dije, este país necesita más una persona que se dedica a la filosofía, un maestro, un médico, que otro futbolista profesional. Sí, mi decisión por ejemplo de estudiar una carrera fue basada en eso, nunca pude perder de vista, por ejemplo, qué es lo que necesita esta sociedad, la sociedad del país donde crecí, qué necesitan más, un jugador de fútbol, un futbolista profesional o un médico, un maestro, un filósofo, un ingeniero, entonces creo que este país lo que más necesita es eso, son profesionistas, médicos, ingenieros, filósofos, historiadores, independientemente de la decisión que tomen, tómenla y abrácenlo con compasión y tope donde tenga que topar. Cuando yo dejé de estudiar fútbol por la filosofía, pues nunca me imaginé que iba a tener oportunidad de viajar, de conocer otros países, de vivir lo que he vivido, la próxima semana doy una ponencia en Harvard, afortunadamente, tengo la invitación para hablar, entonces son cosas que pues que le llenan a uno el alma, que no te esperas y que yo lo único que les digo es que ahorita que están en el momento de decidir algo, decidanlo con con conciencia, no siempre decidimos con conciencia y lo que decidan háganlo con pasión. Se puede vivir de todo, hasta de la filosofía, bien y con dignidad, mucho más en ciencias, entonces háganlo y lo por lo que decidan, pues háganlo con con mucho cariño, con mucha pasión, porque así no no lo van a sentir como un trabajo, lo van a sentir como un gusto, como un placer. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Kate Pranceli, y bueno, mi pregunta en sí es, el conocimiento indígena pasa por una crisis de occidentalización, en el que las personas que pertenecen a estas culturas se incorporan a otras culturas, por lo que muchos de estos pensadores nativos desaparecen debido a esta occidentalización natural. Todas las culturas pasan por un proceso de evolución, por el tiempo, etcétera. natural, o sea, la misma cultura maya en sí evoluciona a partir del tiempo sin tener intervención de otras culturas. Entonces, todas estas evolucionan naturalmente dentro de sí. ¿Mediante qué métodos se pueden conciliar estos conocimientos indígenas modernos sin ir hacia el pasado, o sea, lo que está pasando actualmente en estas culturas, junto con los occidentales, sin atropellar esta evolución natural de estas culturas? Porque muchas veces se atropellan estos conocimientos de esta evolución de las culturas y se les quiere o se quiere más bien imponer cosas que pasaron hace cientos de años, o sea, mediante qué proceso se podría hacer y si existe algún ejemplo y qué podemos aprender de ellos. Sí, claro que sí. Voy a ser muy concreto. La filosofía. Las filosofías indígenas, las filosofías de los pueblos originarios, justo es mi tema de investigación en Michoacán. Estoy trabajando filosofías de los pueblos originarios, pero no la filosofía maya de hace 500 años, o no la filosofía azteca de hace 500 años, sino el conocimiento que se produce actualmente. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que ahora hay un investigador del pueblo Sotzil, que se llama Manuel Bolón Palé, que tiene una licenciatura en psicología, que tiene estudios, por ejemplo, en filosofía, que tiene estudios profesionales en filosofía, que tiene tres, cuatro libros escritos sobre el tema, que él se asume como filósofo maya, ¿me entiendes? Esa es filosofía viva. Ajá. Igual Miguel Hernández, igual Juan Carlos Sánchez Antonio, por ejemplo, con los apotecos, con los binizá. Tenemos, por ejemplo, la idea también, ¿no? Un poco arraigada de que cuando nos referimos a pueblos originarios, siempre lo ubicamos en el pasado. Inclusive le llamamos, sí, medicina ancestral o filosofías ancestrales, más bien porque vienen de los ancestros, esa sería la genealogía un poco más correcta, pero tendemos a identificarlas con lo pasado, con lo que ya pasó. Y una cosa interesante, ¿no? Es ubicarlas en el presente y en el futuro. Entonces, hay conocimiento que se está produciendo ahora, que es válido, por ejemplo, ¿no? Para nuestra vida. Claro, sin romantizar o sin exotizar de, ay, todo lo que hacen en los pueblos originarios está súper bien, ¿no? Como si en las comunidades, por ejemplo, no hubiera mecanismos, por ejemplo, de violencia de género muy fuertes, ¿no? Ajá. O de problemas, por ejemplo, de consumo problemático de alcohol, ajá, o de violencia intrafamiliar, o de traumas producidos por la discriminación, el racismo, y se le llama migración, pero también es desplazamiento forzado, ¿no? Y cuando todas las personas que migramos a un, a alguna ciudad o a un país, ¿no? Porque luego cuando dicen que uno estudia en otro país, pues piensan que también es a todo dar, y la beca del Conacyt, pues a veces no alcanza ni para los chicles, ¿no? Ajá. Y entonces, pues uno también allá está en condiciones difíciles, y el choque cultural, el choque económico, ¿no? Imagínense, son las personas migrantes en Estados Unidos. Entonces, muchas de estas personas pertenecientes a pueblos originarios, pues también enfrentan condiciones difíciles, ¿no? La tasa de suicidio en jóvenes de comunidades originarias es más alta que la tasa normal, ¿no? Entonces, hay elementos ahí, tanto para revalorar, y otros, pues precisamente para no caer en la exotización o en el romanticismo. Para eso nos sirven las humanidades, ¿no? Para tener, digamos, una perspectiva lo más apegada a la realidad posible, y esa perspectiva lo más apegada a la realidad posible, nos va a permitir ser más eficaces, ¿no? En nuestros estudios o intervenciones sociales. Es que nos secuestraron nuestro micrófono inalámbrico. No, no es cierto. No, no es cierto. Estoy bromeando. Bueno, pues, la verdad es que todas sus intervenciones son muy interesantes y muy inteligentes. La verdad es que les agradecemos mucho su presencia. Vamos a ir cerrando esta conferencia magistral. Sin embargo, precisamente a partir de la última pregunta que hizo la compañera, quiero comentarles lo siguiente, y los voy a invitar de una vez. En el 22 al 24 de abril de este año, vamos a realizar un coloquio. El coloquio se llama Filosofía y Pensamiento de los Pueblos Originarios. La idea es precisamente, pues, hacer todo un tres días de análisis sobre precisamente qué está sucediendo. Como bien decía ahorita el doctor Osiris, y bien preguntabas, qué está pasando actualmente con los pueblos indígenas, cómo y cómo nosotros podemos establecer un diálogo entre saberes, ¿no? Entonces, esto va a ser el próximo abril, dentro de lo que aquí en la Universidad Todo Machapingo, en el año dos mil diecinueve, inauguramos como la Cátedra Miguel León Portilla. Entonces, a partir de la Cátedra Miguel León Portilla, nos sumamos a esa cátedra los organizadores del coloquio, este del coloquio de primavera, es el coloquio de primavera, y pues los vamos a estar invitando a todos ustedes para que puedan participar, serían unas discusiones y unos diálogos mucho, muy interesantes. Bueno, pues ya hice el comercial. También la próxima semana en un canal que tenemos en streaming, que se llama Calidoscopio Cultural, vamos a tener precisamente al doctor Manuel Bolón, este en platicando precisamente sobre este asunto de las filosofías ancestrales. Entonces, bueno, ya les daremos llegar también con sus profesores, la el link para poder visitarnos en este programa. Bien, pues vamos a concluir ya, ya se nos está yendo el tiempo, y antes que nada, pues agradecerle al doctor Osiris González que nos haya impartido esta conferencia magistral, y también obviamente a la doctora Rita, a la doctora Amanda, que este pues colaboraron en esta en esta iniciativa, y que queremos que sea más grande, queremos que esto crezca, porque sí es bien importante que ustedes como estudiantes, tanto de la preparatoria, de la estatura, como de maestría, aquí tengo estudiantes de maestría, pues tengan ese encuentro, precisamente con las reflexiones en torno a las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Amanda, que en este caso viene como como su directora académica de la preparatoria, para que otro este pues entregue los reconocimientos oficiales. Muchas gracias, pues, a nombre de la maestra, la Vinia Enid, la directora del departamento, pues la Universidad de Autónoma Chapingo, el departamento de preparatoria agrícola, a través del proyecto SAPEREAU de ciencia, otorga el presente reconocimiento al doctor Osiris Sinue González Romero, por su valiosa participación como conferencista magistral, dentro de las actividades de la inauguración de cursos del ciclo escolar dos mil veinticuatro, que organiza la Academia de Sociología del Área de Ciencias Sociales. Su conferencia, la importancia de las humanidades y las ciencias sociales en la educación científica de México. Se realizó el día siete de febrero de dos mil veinticuatro, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, a nombre del subdirector administrativo y de toda la administración de la preparatoria agrícola, pues, le damos un presente aquí de productos de la universidad. Con el corazón me los llevo. Muchas gracias. Y bueno, pues, también le otorgamos una constancia a la doctora Rita Guidarelli Matioli Gutiérrez, por su, y como dijo que no, doctora, ni Rita, por su valiosa participación como comentarista de la conferencia magistral, la importancia de las humanidades y las ciencias sociales en la educación científica de México. Pues, no nos queda más que agradecer la su presencia, agradecer al al doctor Álvaro Reyes Tosky, siempre tan entusiasta y, pues, siempre que podamos aquí estaremos. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero también agradecer el apoyo de la unidad de producción digital del centro de investigaciones económicas, sociales y tecnológicas de la agroindustria y la agricultura mundial, si están, un centro de investigación dentro de nuestra universidad, que no solamente grabó grabó esta conferencia, sino también la está transmitiendo en vivo a través de la plataforma del SIESTAM, de la UPD, así ustedes pueden buscar UPD SIESTAM y van a encontrar esta conferencia ahí alojada. El apoyo de la unidad, perdón, de la unidad de producción digital ha sido muy importante para el crecimiento de este proyecto que le hemos llamado Proyectos APREAUD. Entonces, agradecemos al SIESTAM, agradecemos a los compañeros Melisa, Alfredo, que está ya en los controles y, obviamente, a todos los compañeros que nos están aquí apoyando con esta actividad. También les haremos llegar el link de esta actividad para que, bueno, si alguno de ustedes quiere volverlo o replicarlo y comentarlo, adelante, están abiertos. Pues, muchas gracias. Tengan ustedes sus muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!